Gustavo Petro encendió las alertas por su estado de salud. Se conocen detalles del mal que aqueja al presidente. El jefe de estado estaría atravesando por un cuadro clínico que requiere de cuidado, según confirmó él mismo durante un evento que tuvo lugar en la casa de Nariño y en el que se le vio afectado. Si hay una situación relacionada con el presidente de la república, Gustavo Petro, que ha sido objeto de duros cuestionamientos, es su condición de salud. No solo en las redes sociales sino en el congreso se ha pretendido que el jefe de estado se someta a un examen periódico para conocer si está en óptimas condiciones para conducir el destino del país, pese a que las proposiciones en ese sentido, a decir verdad, no han prosperado. Desde las revelaciones de su hermano Juan Fernando Petro, que en su momento indicó en un programa de televisión que el primer mandatario suplía del llamado síndrome de Asperger, que es un término en desuso para referirse al espectro autista, hasta las revelaciones de la reconocida periodista María Jimena Duzán, que insinuó en noviembre de 2023 que el gobernante tendría una adicción a las drogas. Su salud ha sido escrutada. Sin embargo, el jueves 14 de marzo de 2024, durante un evento en la Casa de Nariño, un episodio volvió a encender las alarmas sobre la condición del presidente. Durante la ceremonia en la que posesionó a Mari Raquel Rodelo como nueva magistrada de la Corte Suprema de Justicia, a Petro se le vio con un fuerte cuadro de tos, lo que hizo despertar la sospecha sobre si tendría una situación más compleja de tratar. ¿Gustado Petro está enfermo? Presidente, despejó las dudas. Luego de que su discurso se viera interrumpido en diferentes ocasiones por culpa de la intensa tos que lo aquejaba, Petro sintió la necesidad de explicarle a las presentes en la ceremonia qué es lo que estaba sucediendo con su organismo y por qué sus doctores le habían incluso impuesto una restricción ante lo que sería esta fuerte situación. Afirmaciones que, al parecer, causaron mayor preocupación entre los presentes. «Tengo una alergia aquí, entonces por eso toso. Me han suspendido mis discursos lamentablemente», dijo Petro con evidente dificultad para expresarse. No obstante, más allá de esto, no registró otra novedad en su condición, pues pudo culminar el acto. De hecho, horas después estuvo en Arauca junto con el presidente del Banco Agrario Hernando Chica Zucardi en la entrega de créditos de inversión y capital de trabajo. Eso sí, la tos también se registró el martes 12 de marzo en el evento en el que presentó los estudios que encargó el gobierno para determinar la viabilidad de tramos subterráneos de la primera línea del metro de Bogotá y en el que aprovechó para referirse a los temas cruciales en la agenda política. La elección de la nueva fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo y el inminente hundimiento de la reforma a la salud. Es válido resaltar que, aparte del testimonio del propio afectado, no se conoce otro reporte oficial sobre su estado de salud, aunque sí ocasionó algunos interrogantes al respecto, pues también se recordó la ocasión en que no estuvo en toda la ceremonia de posesión del Alto Comisionado para la Paz, Otipatiño, que se llevó a cabo el 6 de diciembre de 2023, debido a una fuerte gripa que le impidió desarrollar su agenda de forma normal. En otro de los momentos en los que también se cuestionó por el estado del presidente fue el 18 de octubre de 2023, cuando se conoció que Gustavo Petro habría suspendido sus actividades por dos días luego de una caída en la que una de sus rodillas resultó lacerada, el 16 de octubre durante un evento en Cartagena. El lunes en la mañana, tuve una caída en Cartagena. Ayer estaba muy adolorido y decidí tomar reposo. Hoy ya me he restablecido y entro en actividad", afirmó en esa ocasión el primer mandatario. Por tal motivo suspendió una visita que tenía al Chocó para participar en un evento de conectividad y aunque el ministro Elastic, Mauricio Liscano, intentó excusarlo con una mentira. Luego se supo la verdad de boca del mandatario.